mira la para que está ya mismo para poner hola amigos los canarios hola amigos timbrados hola amigos youtube hoy quiero mostrar un vídeo porque he tenido muchas muchas preguntas sobre el mismo tema como diferencio yo los machos y hembras nada más que salen del nido en el mismo nido esto es muy fácil mira no es una ciencia exacta o lo digo de verdad pero es por el tamaño del pájaro por la cabeza del pájaro y por la finura que tiene el paro se distingue ya si son machos o hembras para que te acabo de echar hoy con seis huevos seis huevecitos lo acabo de echar hoy mirad por ejemplo esto de aquí mirad mirad estos pollos que acaban de salir este están pintados y ya que ya se distingue mirad la forma de aquella de esta de ahí esto tiene toda la forma que lo veis la finura que tiene la cabecita tan fina tiene toda la pinta de una hembra es por la finura y la cabeza que tiene mirad este lo ves que es más grande el color más llamativo es decir tiene una tonalidad más fuerte este posiblemente con la cabeza que tiene es un macho y ese también es un macho lo ves mirad lo ves que es mucho más fino más la hembra mucho más fina y el macho es más corpulento y se le nota más un poquito un color más rojo no más intenso perdón lo ves ahí se ve aquí puedo decir ya que tengo dos machos una hembra si quiere podemos coger si lo queréis ponlo en los comentarios cogemos un número de anillas y después vemos de la temporada que viene son macho o hembra posiblemente mirad por ejemplo en los mosaicos más fácil todavía se reconoce todavía mejor mirad lo ves esto de aquí está ya cogiendo pero aquí ya se ve fácilmente mirad lo ves más fino esto tiene toda la pinta de hembra eso de ahí tiene pinta de ese tiene pinta de macho por la cabeza que tiene y esa también tiene toda la pinta de un macho ahí se va viendo a ver si os puedo enseñar de nido mirad esto estos de aquí son más pequeñitos esta es la que estaba pidiendo piso que le acabo de echar ahora mismo el macho y ya está pidiendo piso mirad mira lo ve aquí mirad esto parece dos machos por las cabezas que tiene y los grandes que son lo ve mirad esto también tiene pinta de macho esto lo ve por las cabezas no una ciencia exacta pero normalmente poco ya me equivoco de verdad es que también me equivoco no puede ser que no salga pero por ejemplo siempre mira la corpulencia que tiene con los hermanos siempre comparando hermano con hermano no podemos comparar por ejemplo uno con otro porque ya no se distingue por ejemplo esto de aquí vamos a mirar estos mosaicos mirad estoy muy contento mirad aquí ya se va viendo mirad por cierto es el cogerle el número de anilla os lo voy a decir que ese si no se estropea va a ser súper finito estrella hembra ya se ve desde el tiro lo ve este de aquí mirad tiene más con más corpulento más color lo ve este tiene toda la pinta de un macho que no vale porque la salió la salida negro plumitas negras que no que ya no vale lo veo no pero este lo ve ese tiene pinta de hembra este de macho ese tiene pinta de hembrita y este tiene toda la pinta de un macho porque por la corpulente que tiene o de mirar este macho se va viendo y nada más lo veo no a ver si es por el mirar los hermanos en comparación es decir que han parado los hermanos que está la madre se ha aclarado hoy con cinco huevos y están aquí hasta que esté que no pasa absolutamente nada no voy a mirar entre el mano y ahora lo ve sobre mirar sobre la cabeza que tiene en comparación uno con otro lo ve la hembrita y el macho mira el macho y esto otro macho macho y dos hembrita y así como yo lo voy distinguiendo pasa en todos los sembrados los rizos del norte en todo ya se va viendo nada más por las cabezas que tiene en todas las clases de más o menos que esto no es una ciencia exacta yo lo puedo mostrar porque hace ya que os de con unos poquitos de pichones 4 tiene y otros 4 y por cierto me están haciendo vamos a mirar lo que lleva todo esto tuviera que haber nacido como siempre lo dejo o lo prometo que no lo he visto y así funciona o lo juro por lo que más quiera que no lo ha visto 4 tiene 4 de 6 y a ver si nace los otros más y al como siempre arrancamos tiras en fin espero que os guste cualquier duda dejadlo por aquí en los comentarios hasta otra amigos los canarios hasta otra en los timbrados hasta otra en youtube adiós no 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 Gracias por ver el video.